Hola que tal mis amigos como estan? Bienvenidos a un video mas despues de una larga, despues de un largo fin de semana pues que estuvo la familia aqui con nosotros ya hoy estamos aqui solitos en casa estamos aqui en casa y pues ya ahorita vamos a comer aqui con mi mamá un pedacito de pollo, hoy le dijimos que no cocinaran o que mandara mejor a comprar comida y pues lo que nos gusta ahorita nosotros es el pollo con papas y no le echaste chile el mio no porque se hace mal hay unos chiles, si de veras yo le dije a mi mamá que no cocinara y pues que mejor mandara a comprar comida y pollo con papas, hay mas pero a nosotros nos gusta eso si porque hay tambien, si pues venden tambien en los comedorcitos que hay caldo de res, caldo de pollo y chomini pero ellos eso es lo que les gusta pues entonces eso fue lo que ellos dijeron que compraranos porque hoy pues si pues buenos dias a todos, buenas tardes, buenas noches a cualquier hora que me ven verdad este no los habia saludado pero si este aqui pues disfrutando verdad pues ellos no quisieron de que cocinara ahorita dicen para el desayuno que comieramos dicen que vamos a mandar a comprar ahi para que no hagan nada y asi comes ahi sin cocinar me dicen porque todos los dias lo haces pero este yo tambien pues les deseo a ustedes a todas mis compañeras mujeres que ven nuestros videos y a todos en general a todas que se la pasen bien verdad por el dia de hoy que es el dia internacional de exacto, bueno no se si es digamos internacional o pues hoy o si como dicen internacional ajah si exacto el dia de la mujer verdad si y entonces pues les deseo muchos muchas bendiciones y muchos abrazos donde quiera que se encuentren mis compañeras mujeres verdad de que en su trabajo pues hoy es dia a lunes se van todos a trabajar y todas pues mis compañeras mis amigas y todas pues ellas trabajan todas verdad y trabajamos pues aunque no trabajamos hay unas que no trabajamos asi afuera pero trabajamos en nuestra casita tambien verdad haciendo los quehaceres de todos los dias exacto si y entonces pues les deseo muchas felicidades muchas bendiciones a todas mis compañeras mujeres donde quiera que se encuentren en este dia de la mujer que sabemos que que las queremos mucho verdad las quiero mucho yo tambien y el dia de hoy y y por todos los dias verdad exacto por todos los dias hoy es un dia especial porque el dia de la mujer siempre es todos los dias ajah es todos los dias pero hoy es el dia especial del dia de la mujer entonces pues esperamos que se encuentren bien al lado de toda su familia y que se la pasen bien el dia de hoy asi es y pues feliz dia a todas las mujeres que nos den verdad y las que me saludan tambien feliz dia porque hoy es un dia especial para ella y tambien feliz dia a mi mamá tambien a mi mamá a la cancha y a la sandra y a todas a todas a todas las mujeres a todas las mujeres asi es exacto si porque hoy es el dia de todas todas las mujeres y pues muchas felicidades y bendiciones siempre tambien pues igual que a mi madrecita tambien verdad le deseo muchas bendiciones alla donde esta en casita tambien pues ella con sus quehaceres del dia verdad y entonces a ella a mis cuñadas a mis primas a mis tías a todas verdad en general asi es amigos pues muchas bendiciones entonces ahi felicitandolas a todas por su villa y pues tambien nosotros vamos a comer si la cancha y juandiego no estan andan por donde doña enma por donde la suegra alla andan el dia doña enma ajah doña enma si asi es por eso digo a toditas en general toditas en general si si y ellos pues se fueron tambien alla con ella pues entonces alla van a pasar ellos con ella verdad porque como ustedes saben muy bien que ella esta alla si tiene sus dos hijos pero ellos tambien se van a trabajar y pues se queda solita se queda solita ella entonces alla esta cancha y juandiego con ella y tambien pues pasando el dia alla con ella verdad bendiciones a ellos tambien alla en desencuentro exacto asi es bueno mamita entonces ahora si ya hay que sacarlo del plástico y ahora para echarlo al plato por aqui asi es este es el de kevin 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 te lo dijo bien no esa es pierna pero este es el mio ese es el tuyo si este otro este otro pero todos modos son grandes si son grandes lo que pasa que se echan a los platos también porque Muy chiquito el espacito Sí, ajá, muy chiquitillo ¿Cuál es el tuyo? Como dijiste que esta era la pierna Esta, mira Sí, pues ahorita aquí Pues a desayunar, ¿verdad? Como les digo siempre, ¿verdad? No quisieron que yo cocinara Yo también agradezco por el cariño Que me tienen mis hijos, ¿verdad? Y entonces pues les cumplí Y entonces pues no cociné Y entonces Sí, vamos a cocinar Pero eso va a ser Tal vez van a decir Sí, tal vez van a decir ¿Por qué no le hicieron algo? ¿Por qué no le compraron algo? Pues eso está pendiente Pues pero no todo se tiene que grabar Simplemente ahorita apenas Vamos iniciando el día Y pues antes de hacerlo Y como no estamos todos juntos Digamos nos falta La cancha, Juan Diego y todo Sí, ajá También más tardecito, ¿verdad? Sí Y entonces pero yo siempre agradezco ¿Verdad? Por el cariño que me tienen mis hijos ¿Verdad? Que ellos me consienten siempre En cualquier cosa Pues ellos me consienten Yo agradezco a ellos ¿Verdad? Por ese cariño, ese aprecio Que ellos me tienen Y que yo también pues Este, los quiero mucho a ellos Y ellos a mí Y entonces pues Muchas gracias a mis hijos también Exacto, eso es lo que vamos a comer ahorita Pollo frito con papas Es lo que más La verdad es lo que más nos gusta En serio Y pues ya que venden aquí Ya que venden aquí Pues por eso fuimos a comprar También venden pollo con ensalada Pero así casi no Como les digo Son bien malignosos Que no quieren cualquier cosa ¿Verdad? Casi no me gusta el pollo Ya que ellos pues Ellos cumplen O sea En hacer esto Pues el desayuno Que no les hiciera Pues yo les complacía a ellos En que ellos Este, compraran O que comieran Lo que ellos Así es Mamá y tortilla Sí, aquí está la tortilla Ah bueno Entonces sí Así es ahorita Pues como les digo Es lo que quisimos comer Con mi mamá también Y pues Como les digo Tal vez van a decir Que no le hicimos nada más Y todo Pero todo eso está pendiente Sí, está pendiente Y pues ahorita Como les digo Apenas vamos iniciando el día Y pues vamos a comer Vamos a planear Cuando venga Juan Diego Y la cancha también Porque hoy regreso Y pues ahorita Como no estamos todos juntos No estamos todos juntos No, que faltan ellos Y pues Por eso es que Vamos a esperar un poquito Así es que entonces Para todas las mujeres Feliz día de la mujer Que Dios me las bendiga siempre Y como decía Un ¿Cómo se llama? No me acuerdo Si es un dicho O algo que dijeron Decía Tú que aguantaste Tanto dolor Tú que me aguantaste Nueve meses Decía feliz día Sí, así es Dice más Pero a mí no se me Es que yo ya estuve Leéndolo ¿Cómo se llama? En el Facebook Y pues Se me olvidó Lo demás Lo que decía Sí, es cierto Porque uno pues Desde que Uno pues ya Se casa ¿Verdad? Y todo Pues ya uno ya Lo primero que son Son los hijos Y Y entonces pues uno Mero como dicen Uno ya Comienza a luchar ¿Verdad? Sí Y entonces como dicen Nosotros somos Mujeres luchadoras Emprendedoras Somos trabajadoras Somos de todo De todo De todo Sí Así es Exacto Y pues Entonces Ya voy a ir terminando Con este video amigos Para saludarlos Y pues Ya ahorita amanecimos ¿Cómo es eso que después La casa se queda silencio? Cuando se va la familia Que lo vienen a visitar a uno Y más que también El Juan Diego y la cancha Que se fueron también A visitar a doña Enga Ajá Solo mi mamá El Urbín Mi papá y yo Más solo Se queda silencio todo Silencio Sí Silencio Ajá Y como hasta aquí Estaba con nosotros Tatiana también La Tata Ella hacía un poquito De bulla también Que ella jugando Que ella platicando Que ahí Ella bien platicadora Sí Entonces pues ella Se fue con Juan Diego También como allá Viven casi juntos ¿Verdad? Sí Entonces Este Se fue ella Y ya pues se quedó Todo silencio Todo silencio Silencio Pero aquí estamos Así es Bueno amigos Entonces aquí dejo este video Nosotros vamos a comer Muchas gracias ahí a todos Por estar al pendiente De nuestros videos Que Dios me los bendiga En especial hoy El día de la mujer A todas las bellas mujeres Así es Que Dios me las bendiga siempre Y que tengan un feliz día Sí Entonces Muchas gracias a todas También las que me estuvieron Mandando mensajes También muchas gracias Así es Entonces bendiciones Nos vemos Adiós amigos Adiós 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 Adiós